¡Hey, José! ¿Qué pasa? Hacemos un programa, ¿no? Un poquito diferente, ¿no? Con una persona... Mira cómo vengo. Balomano Radio TV. Recuerden que tenemos un canal de Balomano que estamos activándolo también desde aquí, desde Pozo Blanco ya. Ahí vengo con Golf 86, eso es tuyo. Un bonito regalo que también nos ha hecho a la directora y jefa general, mi mujer. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Un poco de Balomano y de Golf? Ah, pero porque tenemos aquí a José Luis Cabrera, venga usted aquí. ¿Qué pasa? Entrenador del equipo de las ligas inferiores del Balomano Pozo Blanco, ¿no? Así es, soy de entrenador de las categorías inferiores y de coordinador. Y también jugador de Golf. Sí, jugador de Golf y exjugador de Balomano. ¿Nos vamos a jugar entonces el pitch and pack y vamos charlando de Balomano, de Golf y de lo que caiga? Claro, de lo que hay. Vengan con nosotros, nos vamos. Bueno, yo estoy con el cable, voy a hacer un movimiento raro. Sí, lo podemos saber. ¡Comes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos a una edición especial de Sport & Golf en la cual hemos traído un entrenador de balonmano que juega al golf, José Luis Cabrera. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¡Ey, choca! Y al de siempre, al infanterrito hombre de las gafas tipo Raychard, José Miguel Fernández. Y venimos distintos, ¿verdad? Porque yo vengo con Balonmano TV porque vamos a hablar de balonmano y también este programa se va a colgar en el canal de Balonmano. Y con tus nuevas mascarillas de golf 86 que has tenido el detalle de regalarnos y que te lo agradecemos mucho. Me quedaba a ver. Habrá que ponerle. Es buena persona en el fondo. Es buen tío. Yo también te quiero, José. Nadie mejor que tú para contar quién eres y qué haces en el balonmano y en el golf. Bueno, pues mi nombre es José Luis Cabrera y pues soy jugado también. Mi madre es importante. Fue la que me sacó. Y soy entrenador de las categorías inferiores. Me dedico a coordinar los entrenadores de las categorías inferiores del club balonmano Bozo Blanco. Y soy un apasionado del balonmano. Y ahora pues... Y has jugado al balonmano. He jugado al balonmano. He jugado al balonmano. Mario Empotrao que juega de biegote, ¿no? Sí, correcto. Fui pivote, pero de momento ahora estoy apartadillo. A ver si vuelve el gusanillo de jugar. Pero de momento estoy apartado. Y me dedico más que nada a entrenar a los niños. Como estamos en distancia de seguridad, yo creo que quitárnoslo, ¿verdad? Tú ya te lo habías quitado. Hay que ir, ¿eh? Hacer publicidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar con él, ¿no? Porque además es alumno tuyo, ¿no, José? Pues de los primeros grupos que tuvimos. No se conocían ninguno de los cuatro. Y ahora los cuatro son muy buenos amigos. Somos cinco con Manuel Humada. Somos cinco. De distintas edades, además. ¿Vais juntos? Sí, sí, sí. La edad en el gol no impide nada. Exacto. Es jugar, es jugar. Hilario. Hilario. Hilario Madrid. Hilario Madrid. Exacto, que tenemos otro Ruiz por ahí también. Hilario Madrid con Paco García Gil. Paco Ruiz. Y Manuel Humada. Y Andrés Rojas. Y Andrés Rojas. Es músico, tenemos músico de toda la... Sí, también. Tenemos de todo. El grupo es bueno porque tenemos el banquillo. Somos los cinco magníficos. Los cinco magníficos. Tenemos al banquero, tenemos al médico jubilado, tenemos al profesor de universidad también jubilado, catedrático. Tenemos al músico que fue secretario de Villanueva el Duque y yo que soy ganadero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar al pitch and pad, porque en el gol Pozo Blanco también hay pitch and pad. Tenemos un pitch and pad incrustado dentro de lo que es el campo. Muy divertido. La gente cuando hemos hecho el campeonato de pitch and pad de Andalucía, dicen que hay bastantes siguientes. No es corto. En realidad tú, lo que más corto son 67 metros, ¿no? Creo que es el 8. Sí, 63, ¿no? O 63. Sí, 67, 63. Yo, bueno, vamos a jugarlo. Y ustedes lo van a ver, pero nos tenemos que separar porque vamos unidos por cablecito. Estamos unidos. Así que tú primero, que te has puesto el tema. Además, tiene unos palos enseñados. Tus palos antiguos es lo que se ha quedado, claro. Pero ya se la ha olvidado. Bueno, pues lo dejas una semanita y lo tomo otra vez, ¿eh? ¿Le vamos dando y vamos hablando un poco de balonmano y de golf? Pues como quiera. Pues venga, vamos a ello. Venga, vamos por aquí nosotros. Juntitos. A ver si le doy. Esto que está usando, estos tis de goma, aquí los hemos movilizado y se llaman cachaparras. ¿Y por qué es cachaparras? Un chaval, un niño de aquí del club, le dio un cachaparra. Y ya tiene el nombre. Y al final se ha quedado con eso y el chaval juega al pedicircuito y la gente del pedicircuito le llama cachaparra. Pues yo lo voy a dar. Y lo hemos movilizado. ¿Para atentar el nombre? Ay, eso estaría bien. No le molestamos ahora. Pues la ha pegado muy bien. Efecto cámara. Toma ya. No, no, la ha pegado muy bien. Yo me tengo que separar de ti. Desenchufa. Todo, ¿no? Sí. Quédatelo. Ya está, ya está. Ya está. Vale. Date. Vamos haciendo lo de mío. A ver, yo no recuerdo mal. El pitch and pub tiene la posibilidad de echarte un palo atrás si quieres, ¿no? Pues se requiere uso. No sé si se requiere usar. Pero vamos, tengo torrente, ¿no? Tienes torrente. Pégate a él. El pitch and pub, el pitch and pub lo que tiene es que si tienes un tip de césped, si tienes tu área de salida, pero cuando es alfombrilla, el área de salida es alfombrilla. Y se acabó. Y se acabó. No te puedes echar para atrás. No te puedes echar para atrás ni nada. O sea, hay que jugar directamente del alfombrilla. Por eso la cachaparra. Por eso la cachaparra. Yo no creo que le pegue tan bien como tú. De hecho, quería haber pegado una de las pruebas previas para que no se notara, pero bueno, esto es lo que hay. El directo. Es lo que hay. Y tenemos la mosca de la televisión también. Baja, baja, ¿qué te pasa? De hecho, me he pasado, ¿no? De hecho, estás pasado en el banque de atrás, estás pasado de todo. Te dejo un múrigal, ¿no? Sí, venga, te dejo un múrigal. ¿Te dejas un múrigal o no? Sí, ¿no? Es buen tipo, ¿no? Además, soy el dueño del programa. También. Tiene ventaja. Aquí el único que no tiene ventaja es el profesional del gol. Yo, ¿no? El profesional del gol no tiene ventaja. No, pero bien, bien, bien. Green. Vale. Voy yo por mi palo, ¿no? Qué bueno soy, qué tipo tengo, en la segunda, claro. Tú no necesitas cachaparra, ¿no? No, con el 52. Oye, ¿cómo os estáis preparando para el tema del balonmano, macho? Pues esta es la cosa complicada. Claro, ¿no? Esta es la cosa complicada. El primer equipo está ya entrenando, pero, por ejemplo, las categorías inferiores no sabemos ni si vamos a empezar, ni cuándo vamos a empezar, ni cuándo nos van a dejar. También nos han dicho en el ayuntamiento que todo depende del colegio. Los protocolos van a ser los que nos pongan de la Junta de Andalucía para los colegios. Y la verdad que está siendo muy complicado porque no te puedes poner en contacto con nadie, no puedes hablar con los niños, pero cuando te preguntan por fecha no sabes lo que vamos a hacer, si vamos a empezar o no vamos a empezar. Este no te da, pero... Así que... O sea, que a la espera de todo y a saber qué es lo que pasa. Sí. De nuevo, hay una revolución en la Sobal brutal, ¿no? Sí, con los 16 equipos, que hay cuatro equipos más de la cuenta, con lo que querían hacer, si querían hacer dos grupos, no dos grupos, pero vamos, yo lo veo complicado. Ahora mismo dicen que quieren... Lo último que ha salido es que quieren hacer tres PCR antes de los partidos. Yo lo veo muy complicado y si lo tienen que asumir los clubes, imposible. No hay dinero para ello. Imposible, es imposible. Y yo creo que incluso con los tres PCR yo creo que no va a ser seguro. Yo creo que la nueva normalidad... Mi puta está todo el rato contactando con todo el mundo. Y no va a ser seguro, sí, pero aunque den negativo, todos sabemos que hay falsos positivos y hay falsos negativos. Y un falso negativo en un partido... Son 30 contagiados. Son 30 o más, porque luego tienen los árbitros, los mesas... Es que en el balonmano somos mucha gente y es muy complicado, muy complicado. Yo creo que hasta que la normalidad no venga con la vacuna y tal y ya sea seguro 100% no... No va a empezar el balonmano. Sí, empezar va a empezar, pero en el momento que empiece se va. ¿Haya un caso o se cierra? Yo creo que sí. Ya ha habido casos, se ponen en cuarentena. De hecho, en Córdoba hay un caso de una muchacha de Sal, que ha salido positiva, que no jugó un partido amistoso que tuvo. Y eso nos ha influido a nosotros en el primer equipo, porque nosotros entrenamos en el mismo pabellón. No han tenido nuestros jugadores contacto con ellas, pero hemos tenido que estar un día sin entrenar, que no ha venido bien, porque la carga en pretemporada es muy grande, pero... Es que en el momento que salga un caso, si entrenan en el mismo pabellón y tal, al final fastidia a un equipo. No fastidia, sino se contagia a un equipo, se contagia a otro, se contagia a una familia entera y al final estamos todos contagiados. Y es que es complicado, es muy complicado. Es muy complicado. Esto del deporte es muy complicado. A ver, dale, anda, muestra lo que vales. Tira, tira el césped, tira el césped, para ver cuántas... Eso. ¿Ya nos lo enseñaste? Tira lo del césped, para ver qué palo tiene que usar. Están jugándolos yo, como a ver bien del 5, están jugándolos yo 5. Pues le ha pegado mejor José Luis, eh, no es por nada, pero... Están jugando... ¡Ay, me he quedado con... Encima se ha quedado en la gripe, tío. Es el profesional. Mucho aire, mucho aire, voy a... Pero no ha llegado alguien. Se ha querido pegar la vacila con el 52, se ha querido pegar la vacila con el 52. Porque ahora seguimos, por allí. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco, en la Academia Gol 86, podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el lelace, que es holagol.es, y mi teléfono de WhatsApp, que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 WhatsApp, más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla ¡Creamos hogares! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 ¡Contáctanos! Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegan a las redes mías personales, llegan a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumodac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Si están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo, Centuri21 se lo va a dar. Y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centuri21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Epic Española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy Coaching Gold Radio y Televisión. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Recordarles en esta segunda parte, que aparte que la primera ha sido excelente, esta es una parte también estupenda y recordar que estamos esperando que los fabricantes de cerveza, de vino, de panchitos, de torrijas o de lo que corresponda, se pongan en contacto con nosotros para ir haciendo el programa al mismo tiempo que comemos, que eso ya sería espectacular. Yo no te digo que no, no me importa. Yo creo que tampoco. Oye, esto, lo que decías, la cosa del balomano no se sabe cómo va a salir, la cosa del colegio tampoco está muy clara, que ya hay un montón de huelgas y de historias. La situación del golf, estamos libres de esta situación porque aunque estamos un poco pegaditos, es el deporte de momento más sano del mundo. Y es sano porque la seguridad se mantiene por defecto, más que nada porque si no te pego con el palo en la cabeza, o sea que la distancia al final tienes que ganarla. Como tú has visto, hoy dando clases, pues yo dando clases me pongo mi mascarilla, cuando me acerco a manipular al alumno, me pongo mi mascarilla y luego el gel, pues cada vez que hago un cambio de alumno, me desinfecto las manos. Tenemos que tener nosotros cuidado, como profesores. A ti te hemos quitado la mascarilla porque si no ya parecías un atracado de banco, me ha hecho la gafa de sol. Pero es cierto que nosotros como profesores sí tenemos que tener esa precaución, evidentemente. Muy importante. Y tenemos que hacer mucho hincapié en desinfectar las manos, desinfectar los palos sobre todo. Y luego lo que es el juego normal y corriente, la distancia se mantiene. Imagina, por seguridad eso, ya te no dan los palazos, que es fácil mantener. Yo espero que las autoridades, o que si pasa, o tenemos que enterarnos un poco, que no estirren los campos de gol, que es un deporte libre, igual que por ejemplo el hípico, los caballos, la distancia de seguridad se mantiene. Que no porque otros deportes tengan esta vez la mala suerte, que siempre han sido deportes más famosos o con más práctica que por ejemplo el gol. Pues, no, es que nosotros no podemos practicar este deporte, pues vosotras, por sacos y tampoco. No, hombre. Coño, para una vez que tenemos suerte, que en otro deporte se puede practicar, pues esperemos que yo desde aquí, pues, que nos dejen practicarlo. El final de un partido de tenis de chicas el otro día y en vez de darse un puño y tal, se dan un golpecito con la raqueta para mantener la distancia. Yo, hombre, me da cosa porque, hombre, el fútbol, lo que pasa con el tema del fútbol, el balonmano, el baloncesto. Todos los deportes de contacto, de equipo y de grupo. Son deportes de equipo, deporte de equipo, me da cosa, ¿no? Porque al final todo el deporte complementario, el gol como individual, te hace potenciarte la autoestima, coges confianza y el deporte en colectivo, pues hace que ese compañerismo también fluya, o sea, que son importantes los dos. Se rumorea, se rumorea que precisamente por la falta de... Esto es una broma. Por la falta de la distancia de seguridad con el Bayern, Messi abandona el fútbol y el Barcelona. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero bueno, esta es otra historia. ¿Ese tema lo dejamos o no? Esta es otra historia, que si no me meto en un charco, es re burro. Oye, más cosas, más cosas, cuéntame. ¿Te vas a sacar el hándicap, no? Esto te lo he guardado a propósito al final, que ni lo sabías. Estás federado, juegas bien, estás jugando bien. Bueno, juego bien hoy. Ese golpe, ese golpe. Como una persona competitiva, que ha practicado deporte, ha competido, una característica típica es la exigencia. Sí, es muy exigente. Es muy exigente con él y considero que si fuese un poquito menos, se dejaría llevar porque luego, bueno, no hace mal el movimiento. No hace bien. La pega muy bien, con mucho estilo y con muy buen ritmo. No, es verdad. Y mira dónde está. Se nota que ya no doy clase. Yo iba a decir que se nota que la bola de Wilson, que hay algo que se ha enseñado. También los palos y la bola de Wilson, pero que se nota que ya no doy clase. Bueno, pateamos. Y por cierto, recordad que John Ryan está ahí y que nos está haciendo excelente papel y que hay que seguir con él, siguiéndole. De lejos, porque no podemos ir a verle a ningún sitio, ¿verdad? Nada más que por la tele. Sí, por la tele. Te le está costando arrancar, ¿eh? Este torneo también ha arrancado un poco flojo. Por lo poco que he comentado, no he tenido oportunidad de poder meterme. A mí me gustaría arrancar así de flojo como él, ¿eh? Sí, nada, pero bueno, estamos hablando que recuperó el número del mundo, que estuvo dos semanas. Dice, ah, dos semanas perdió el número del mundo. Sí, sí, pero sin hacer un... Ganar un torneo, simplemente haciendo un top D, un top 20. Entonces, esa regularidad que tiene John Ryan, que creo que otros jugadores no tienen tanto, le hace que esté sin ganar, siendo el número uno. Tiene que ganar un Gran Slam. Ya ganar una Ryder, tiene que ganar un Gran Slam. Sería espectacular, ¿eh? Yo no sé si va a ser 60 semanas el número uno, que quizás sí, pero lo que sí estoy seguro es que va a empezar a ganar Gran Slam, pero ya. Yo creo que también. Y si así no nos sorprende en el British. No sé. Por ejemplo. Mira, el año pasado hice un muy buen papel también. En el torneo después del Val de Ramas fue, que se fueron allí. Me acuerdo que hice un comentario que estaba cambiando una cosa en el plano del swing. Ah. Para pegar la bola más tendida. Y, joder, a la semana siguiente ganó este previo que hay al British. Y a mí, el swing que tiene él lo veo más para un British. Ah. No sé. De agarrarse, de sacar los dientes ahí. Aquí que nos jugamos. El que queda el último para la cerveza. Para la cerveza. Pues vamos a ello. Pues a todos. Voy a meter la de dos. La voy a meter la de dos. Porque si no, ¿verdad? ¿Te desenganchas tú? Yo creo que soy un torpe incapaz de desengancharme. Yo con empatarle a los profesionales me conformo. Eso es como si hubiera perdido. No, no, no tienes handikap. Jugamos a pelo. Da igual, pero es como si hubieras perdido. Yo no soy profesional. Yo no tengo handikap, pero no soy profesional. Llevo jugando a esto tres días y medio. Ahora has hecho el año. En septiembre. Bueno, sí, ya he hecho un año. Bueno, ahora estoy de vacaciones otra vez. Estamos en agosto. Ese mes que me dejaste sin los conocimientos de julio. Yo tengo dos bolas. Yo tengo dos bolas. La primera, que la he vuelto a colocar aquí. Pero que la he lanzado muy lejos. Mira, esto es un chisteo en condiciones de los que te gusta a ti. ¿Con qué estás? ¿Con un 8? Con un 8. Con un 8. Qué bien. Yo voy a patear esta. Debería ser el programa. Con la mitad del verde es la que vale. Qué mariquita ha estado. Qué flojo lo has dado. Es que me duelen los riñones de la mudanza. Lo he notado. Mira, se ha verde. Venga. Qué bien. Oh, qué bien. Y luego no se quiere sacar. ¿Tienes que dejela ahí? ¿Tienes que dejela ahí? Sí, sí. Dámelo, dámelo. Esto sí se puede hacer. Toma, toma. Párate, párate. Toma. Muy bueno. Ya le he ganado al profesional. Ya me he quedado a gusto. Ya, joder. Sin hándica, sin hándica no me ha hecho falta ni hay hándica. Para ya hacer el examen de hándica le pongo hándica. ¿Cómo se nota que está la tele delante? Me crees que con la tele. Si te aporta una televisión, te aporta competencia. Hombre, que quede constancia que le he ganado el progreso. Claramente. El alumno siempre le gana al progreso. El progreso enseña todo lo que tiene y más. Es que no hay que meter. Un poquito a la izquierda tiene caída, ¿no? Me parece. Sí. Pues últimamente estoy pateando muy bien. No, ese momento ha hecho muy suave. ¿Y eso que no entreno el paseo? Pues un poquito a la izquierda no ha caído nada. Pero yo entraría en tres. Bueno, tienes que meterla, ¿eh? ¿No me la das? No. Es una cerveza, Gloria. Qué gorro. Venga, vale. Mira, mira, el truquito, el truquito. Eso me lo arregló tú. Esperemos que funcione, ¿no? A ver si no va a dar encima pulpe. Es la primera vez que lo uso. Ah, qué bien. Así no tú tienes que agachar. Toma tú. ¿Qué es? Sí, qué es. Cuando se lo cuento a mi compañero hoy, no se lo van a creer. Lo que se lo van a creer es cuando lo vean. Díselo, díselo. Hoy se lo voy a decir. Y me va a decir, esa mentira. Pues aquí tenemos el final del programa, con este inmenso gozo de haber machacado. Yo también, porque yo no soy profesional, con lo cual estoy por encima de él. Y tu hándicap es peor que el suyo, seguramente, ¿no? Claro, yo tengo seis. Yo no tengo hándicap, pero no me ha hecho falta. Él también, él ha perdido. Él paga las cervezas. Está buscando un sponsor también para no tener que pagar las cervezas. De cerveza, de vino y de similares. Y esto... Y ya estamos conectados otra vez con el Siameses y nos despedimos aquí, ¿no? Sí, invitamos a eso, a que la gente se involucre con este deporte. Que tengamos mucha suerte con el balón mano, que es importante para este pueblo. Sí, a mí me gusta mucho y tengo muchas ganas de poder ir por allí. Y el deporte en este pueblo es muy importante porque yo creo que quitando la esquí, me parece que tenemos de todo prácticamente. Pues no me atrevería a decir que tenemos hasta Snowboard, ¿eh? Hasta Snowboard, ¿no? ¿Tenemos la asociación de Snowboard? Creo que sí, no lo sé. El equipo de Jamaica en tren aquí, Snowboard. La película aquella, ¿os recordáis? Y el esquí en agua aguática también en tren aquí. Sí, el equipo aquí, exacto. A ver si todo va saliendo bien, vamos cumpliendo las cositas y podemos todos practicar nuestro deporte que nos gusta y... Y nada. Hecho. José Luis, ¿te vienes de vez en cuando...? Yo encantado de venir, de hablar de balonmano, de gol, de estar con vosotros, que es un placer. Y si le ganamos al profe, pues mejor. Más, 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 más. Más placer todavía. Más vas a venir, ¿no? Cuando tú quieras. Ya está. Como siempre, la semana que viene. Y a mí me aguantan dentro de dos días o tres otra vez. Y gracias por estar ahí y gracias por subir la audiencia. Cuídense. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Hasta luego. José, aquí estamos con un nuevo consejo. No me haga mucho la puñeta, que no hay manera. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, este te va a joder bastante. Uno de los fallos comunes que hay, pues, manipular mucho las muñecas, mover mucho las manos. Yo le doy un poquito de efectito siempre. Vale, y eso lo que hace es que, bueno, la bola no ruede bien y vaya un poquito moviéndose hasta con efectos, como tú dices, que te gusta. Al billar también me encantaban los efectos. Pero entonces aquí, le pego. Entonces lo que vamos a buscar es intentar bloquear las muñecas con un ejercicio. Que es, colocamos el pad como siempre, apuntando. Pero en lugar de colocar la mano izquierda, la derecha abajo, obvio, agarrar, yo ahí no entro en juego. Pero es colocar las palmas juntas. Juntas, una al lado de la otra, en frente de la otra. De manera que vamos a tener más tensión en la parte de arriba, en el pecho y en los hombros y en los antebrazos. Para obligarte a mover brazos, ¿no? Para obligarte a mover los hombros y no tanto las manos. Bueno. Bueno, bueno, no lo has metido. Tienes que practicar. Muy bien. A ver esa, a ver cómo va a ir esa. Te he metido tensión. La tensión la tenía yo aquí. Pero tú tienes un problema respecto al humano normal. Yo soy el caso de uno en un humano normal. Sí. Tú tienes unas manos que parecen palas. Tengo unas manos, manos malas. Vamos a ponerla a unta. Sí, tú fíjate. Mira dónde estamos. Me sacas una palanje por mano. Digo, por dedo. Y luego el pad encima que pesa, ¿eh? Sí, el pad pesa. Y yo mi pulso para pandeletas lo tengo ahí, pero bueno. Entonces, ¿vas a tener más tensión? Bueno, señores, esto después de tomar una cerveza a mediodía, yo creo que van a tener mejor pulso. No vale, ¿no? El truco no vale. Ahí. Quita, levanta los pulgares. Ahí. Y aprieta lo que es la parte de arriba de la mano, la muñeca. Y ahora trabaja hombro. Balancealo sin miedo. Balancea, balancea. Eso es. Bueno, no está mal para mi edad. A ver. Ahí. Balancea, balancea. Exacto, yo quizá he balanceado menos, ¿vale? Es que me duele, me duele. Pero es bueno balancear, ¿vale? Bueno, es que este pad tiene mucho peso, como me contabas en otro consejo anterior. Ahí. Has trabajado bien con la moneda. Duele, ¿eh? Duele, exacto. Cuando llevas varias bolas, duele. No molesta, sino duele. Pero ahí es donde tenemos que buscar la sensación, ¿vale? Para cuando vayamos a patear, tener siempre, buscar la sensación del movimiento y no buscar el impacto de la bola, sino el movimiento pendular de un lado a otro, ¿vale? Vamos a controlar lo que hemos dicho en otros consejos, ¿no? El tema de la fuerza, el tema del impacto y el tema de la línea. Mil veces y lo van a dominar, no se preocupen. Yo me voy a poner a ello ahora. Volvemos con otro consejo. Y es verdad, que le gusta mucho el vodka. Es lógico, ¿no? ¿Cómo se habla? Sí, probando. One, two, three. Hola, hola. Una palabrita. Vamos, Coaching Gold, Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.